Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Por cierto, otra inquietud de la vecina Carmen Villegas desde Maracay en el estado de Aragua, uniendo micondominio.com a toda Venezuela. La junta de condominio tiene dos años. ¿Es posible elegir una nueva junta de condominio en tiempos de pandemia, Elías? Sí, Carmen, radicalmente sí. Por favor, visita nuestro canal en YouTube que se llama micondominio.com.tv y vas a encontrar una guía, incluso en una ocasión aquí en el programa El Solidario, dimos toda una guía, toda una orientación. Eso está allí en el canal en YouTube. La respuesta es sí. Podemos utilizar el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal, clavía de la carta consulta, para tomar cualquier decisión, recibir una memoria y cuenta de una junta saliente, recibir el informe de gestión de la empresa administradora, ratificar o no la empresa administradora, elegir una nueva junta de condominio, decidir una cuota especial, darle soporte jurídico al uso del dólar como valor referencial. Lo que ustedes quieran, contratar una nueva empresa administradora, aprobar un servicio de mantenimiento de los ascensores, todas las decisiones pueden tomarse por esa vía. Micondominio.com ha hecho un esfuerzo divulgativo y te invito a que veas esta orientación que se da en el canal de YouTube. Y aprovecho, Juan El Azar, para invitar a todo el mundo a que visiten ese canal, se registren, coloquen la campanita y cada día al menos cinco videos, Juan El Azar, como tú estás registrado, puedes dar fe. Sí, cómo no. Cinco videos de lo que se produce, no solamente aquí en El Solidario, en el programa micondominio.com TV, lo que tratamos en el boletín semanal Mi Vecindario, lo que tratamos en nuestra columna en el diario, en el semanario El Universal, y muy importante, los casos que diariamente atendemos junto a Tibaira Altuve en el programa micondominio.com, en la radio de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, a través de nuestra emisora de radiocomunidad.com. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.